y hola que tal amigos youtubers aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Crash Team Racing bueno nos habíamos quedado que justo estamos creo a una pista de nomadía para el jefe que es esta de acá delante que estamos y vamos a ver como nos va se llama Tiny Arena, o Tiny no? Tiny Arena, una arena de Tiny el tigre Tiny y el tigre Toño creo que son primos, pero vamos a ver como nos va a ver, a ver, a ver, a ver, uy, esta como era? ya me olvide como es esta puta madre no me salió el nitro, y a Tiny si porque es la arena ahí nos va, Tiny no esta en primer curso, o era el tigrecito, vamos a pensar que era eso no me acuerdo si había un atajo en esta, si ustedes saben en esta me avisan, ya no me acuerdo hay una que es muy parecida, bueno hay Mario Kart que es como esta, y el atajo era que lo pasabas por un costado y listo eh eh eh, no me choques, no me choques, no me choques tigre ay 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 no, no, me metí el barro tigre .- .- .- .- .- .- .- .- .- ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Agostini, ven acá! ¿Cuánto es la última vuelta todavía? ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven acá! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ah, la verga! ¡No, no, no! ¡Ah, su madre! ¡Es un cuarto de nuevo! ¡No puedo creerlo! ¡Que se levanta de todo! ¡Más poderes! ¡Ya te cayó! Por ver, no sé qué estaba diciendo ahí. Me cayó un indra en la cara. ¡No! ¡Misillo! ¡Por qué contra mí? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Qué injustito! ¡No! ¡Aquí salir! ¡Ah! Vamos Creo que podría haber ganado así Horacio épico Pero Aún ya falta la última vuelta Y esa es la que cuenta Después de todo No, no, no Ah, me fui contra el muro ¡No, no, no, no! ¡Oh! Ese misil me vino por la oreja, literal. Chocó, chocó a mi costado. ¡No, no, 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 muro! ¡Ah! ¡No, no, 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 Cortex, vuelve aquí! Y a una me ganaste, es suficiente. ¡Oh, Coco! Coco, ayúdame, tú eres mi hermana. ¡Ahí va! ¡Puta, dale! Se la había caído, pero justo me cayó su bomba del otro. ¡Qué injusticia! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Ah! 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 ¡Por poquito! Un ataque estaba así de cerca, así de cerca. Bueno, estoy diciendo así con los dedos, pero... ¡Ja, ja! Ya saben, ya está que estuve por poquito, por poquito y me ha ganado. ¡Ah! ¡Su madre! ¡Vamos a la siguiente! ¡Jefe, jefe! ¡So! ¡You've beaten all the deracers on these tracks! ¡Uh-huh! Ahora verás por qué soy el más pequeño driver en el circuito. ¡I'll earn the right to face Oxide by crushing you into Brick Dust! ¡Let's race! Ok, vamos a meterle carrerita con Joe Komodo. A ver, vamos a ver si es que le sacamos la mugre. En esta no me acuerdo en cuál es, ¿ah? Por favor, que... Ah, ahí está ya, ahí está ya. Bueno, más o menos podemos ganarle, vamos a ver. ¡Ah! Ni siquiera me salió el nitro. ¡No, no, no, nitro! ¡Este hijo de fruta! ¡Uuuh! ¡No! ¡Ah! Ahí te va, y si... ¡Ah, ya no! Como que es un poco abusivo con el nitro y las TNT, ¿no? Mejor hubiera sido que me lance espadas, ¿no? ¡Ahí te va, ahí te va! ¡No! ¡Demonio! ¡Ah! ¡No, no, no, nitro! ¡Sabe que está mi costa! ¡Claro! Obvio que me tenía que caer, ¿no? ¡Ay! ¡Maldita sea contigo! ¡Sí, sí, sí, sí! Como que muy lento, si eres el tramposo que me paró lanzando cosas. ¡Me toque! Le caí el misilazo, pero... Me caí su nitro. ¡Vuelve, putazo! Lo que acá es más imposible hacer esta cosa... Bueno, no es imposible, ¿no? Siento que no es imposible, ¿no? ¡Bien! ¡Chao, puto! Le cayó justo la bomba, ¿ah? Ni pensé que le iba a caer, yo solo le la lancé a la suerte. ¡No! ¡Vuelve! ¡No! ¡Vuelve! Te dejo TNT. ¡No! ¡Me choqué en el muro! ¡Bien! Me quedó la TNT. ¡Bien! Eso me lo va a demorar harto, eso creo. Sí, ¡ya le gané! 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 ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahú! ¡Una araña! ¡Coming true! Se acaban de dispararte, chistosa, como es coming true. Coming true significa voy pasando, por así decirlo. Es que no sabían que decían. Coming true significa voy pasando. ¡Ay! Es un cuarto, ¿eh? ¡Demonios! Está bien difícil, ¿eh? Está bien difícil. Ya. Pásalos, pásalos, pásalos. Primero, primero. ¡Ah! ¡Demonios! ¡No, no, no! ¡No iba a llegar! ¿Para qué hice eso? ¡Ay! Está en primero. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok, no sé qué hice. ¡Ah, cae! ¡Jajajaja! Me salvé de esa porción que dejaron ahí. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿Qué dice Tiny no sé qué? ¿Tuning cars? ¿Tiene de los carros? Algo así creo que es lo que digo. ¡Enchúlame la máquina, Timmy! ¡A martillarse! ¡Jajaja! ¡Destruíela todo! Ahora sí con Burundunga ¡Superpotencia! ¡Muere, gato de mí! ¡Muere, tú, tini de mí! ¡Uah! ¡Uah! ¡Perrotencia! ¡Uah! ¡No, no! ¡Que caiga! ¡No! Está mal. Yo estaba en un atajo y me voy a la mierda, colega. ¡Uf! Esa araña me pasó por la cabeza. ¡Bien! Y me salió con el atajo, por suerte. Ese atajo es el esencial siempre, pero necesitas el turbo para que vayas más rápido. Obviamente. Pero bueno, me salió y gané. Vamos a la siguiente. Corteando nomás. Coco llegó en tercero. A ver, ¿dónde está la siguiente? Está por acá, me parece. No, no es por acá. Como que te dice que es, pero no es. A ver, ¿por acá? ¿Aca a la izquierda? Tampoco. ¿Dónde está yendo? ¡Ah, espera! Acá abajo, me parece. Acá abajo, acá abajo. Por acá, ¿no? ¡Oh, Dios cariño! Ahí está. Vamos a la siguiente, que es Engie Labs. Los laboratorios de Engie. Vamos a ver cómo nos va. Quiero ganarle en esa rápida también. Me terminé mi botellita. Era de medio litro nomás la botellita, por si acaso. Vamos. ¡Demonios! ¿Por qué no me sale un litro ya? ¡No! ¡Oh! ¡Ay, no salte! ¡Demonios! ¡Octavo! Ok, esto es un abuso total Esto es puro turbo Si no, es un túnel de turbo Esto no les va a quedar nunca Ay Dios, casi me voy Vamos, que ves Eso No Casi me iba contra El barril No, no, no Es decir, que lanzó, estuvo cerca No me acuerdo Cuál era el atajo acá En esta sí no me acuerdo Así que si ustedes lo saben Me lo ponen en los comentarios Estuvo cerca ¿Qué es eso? No, 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 no No dejan agarrar nada Eso es desgraciado Ah, su madre Ah, no, no No me caí ahí Hasta que estoy en el aire Y no me caí No sé con qué saltó Con una llanta creo que llegó a saltar Vuelve, vuelve No, 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 no Casi me caí de eso Creo que el atajo era en esas rampas que están a mi derecha No estoy seguro Porque cada vez que salto en esa rampa de ahí donde hay nitro Veo ahí un Acá, Coco Ay, le iba a pegar No, 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 me caí Ah Oh, Dios Tenía que saltar Oh, no, no Bueno, aunque sea que ahí puse la rampa de nitro No Otra vez Que me pase Es la última vuelta Vamos a agarrarlo Ay, no agarré nada No, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Si llego, si llego No, no, no 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 Eso sí fue Mala suerte, mala suerte No Me caí Ya fui El octavo Puta Me cagaron bien bonitos esos Ni como Y con Burundanga les gane Me choco contra la flecha No puedo creer Y me caigo No, no A ver, vamos a repetirlo una vez más, oye, estuvo difícil, estuvo difícil, vamos a ver, por lo que me he caído sobre todo, las veces que me he caído han sido las que me han hecho perder mucho tiempo, y obviamente si no me hubiera caído no hubiera tenido tanto problema. ¡Apú! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita hermana! Creo que te tiene cólera, Crash. ¡No! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera mi camino, dice Corbex! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Yo me pregunto ¿quién habrá hecho la voz de Crash? Porque como que es muy fácil, ¿no? ¡Wiii! ¡Woohoo! Parece Mario Bros, ¿no? Como que una copia, ¿eh? ¡Eh! ¡Casi se lo voy! ¡No, no, no! ¡Ahora, verga! ¡Vamos, vamos! ¡Koko vuelve! ¡Estás muy lejos! ¡Ay! ¡Justo me cayó el barril! ¡Está a punto de agarrar ahí! ¡Uuuuh! ¡Woohoo! 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 ¡Me saludo ya... camino equivocado, ¿cómo fue? ¡Woohoo! No estoy seguro si el atajo es ahí, por la derecha Que me da miedo de... de meterme y después no... salir perdiendo ¡Vamos, Koko vuelve! ¡Ay! Última vuelta Enchin y Koko están ahí, adelante Siempre el... el que tiene el nombre de la pista siempre está... ¡Toma! ¿Cómo que, hey, si hace un rato me lanzaste una TNT malita? ¡Ahora es una TNT! Ahí les dejo otra Ahí está, le cayó al tigre ¡Oye! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ya sabía que me iba a caer! ¡Ay! ¡No! ¡Séptimo, octavo! ¡No puedo creer! ¿Me trajeron hasta atrás? ¡No! ¡Eso ha sido una injusticia! ¡No! ¡Está en los camburones! ¡Ah! ¡Ya los alcanzo, creo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Vuelve! ¡No! ¿Dónde la lancé? ¡No! ¡Ah! ¡Segundo! ¡Y con golpe! ¡Ah, su madre! Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Crash Team Racing Y nos vemos en un próximo video, amigos ¡Chao, chao! Y yo, bueno, lo continúo en Retrip a la siguiente ¡Nos vemos! ¡Chao!